Me acuerdo una vez, güey, la primera vez que probé el caviar, pendejamente yo no sabía que esa madre tiene un sabor pero penetrante, cabrón. Sí, es fuerte. Estábamos en una pinche fiesta ahí en Polanco, güey. Y pues había esa pinche mamada en un platito, güey. Y yo que desde que llegas con un chingo de hambre, güey. Lo vi así como pateé, güey. Dije, no mames, me voy a echar una galletita. Una Ritz, güey. Sí, güey, exactamente una Ritz, güey. Pero la retaqué, cabrón. No. Y, y, hazte cuenta, las dos galletas chingas, no mames, me andaba vomitando, hijo de esos. Es que sí, güey. Es que es una madre, lo que te tragas es chingadera, güey. Pero yo no sabía. Es poco a poco, aparte. Sí, güey, yo no sabía. No, pues, ¿qué crees que me... No mames, chingas, güey, que el cabrón y que el ocho cuartos. Y así me han pasado. La primera vez que probé el champaño, güey, fue ahí en Tenango del Valle. Uh-huh. ¿Y qué crees que le estaba dando? O sea, es de esos señores que tienen un chingo de lana. Uh-huh. Pero de rancho, güey. Uh-huh. O sea, sombrerudos, botudos. Digo, no tengo nada en contra de ellos porque mis, 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 mis parientes son de Chihuahua, güey. Y sus caballos chidos y toda la onda, ¿no? Sí. Pero no, imagínate tragar champaña en este, en vaso de plástico, güey. Ah, güey, pues, sí. Ya decía, ya decía, oye, ¿qué pedo esta pinche? Esta cidra está echada a perder, güey. Es como echarte una cuba en un biberón, ¿no? Ándale, güey. O sea, sí, güey, exactamente, cabrón. Y no, pues, me puse una peda, hijo, que te encargo, hijo de... Oye, ¿qué te fue de cruda con la champaña, eh? No, no, de la... De la...